Dormidito Dormidito en un pesebre estaba el niño Dios Durum-dum-durum-durum-dum-dum Estaba el niñito Dios Durum-dum-durum-durum-dum-dum-dum Estaba el niñito Dios Dormidito en un pesebre estaba el niño Dios Sus ojos tienen destellos como el lucero Dormidito en un pesebre estaba el niño Dios Durum-dum-durum-durum-dum-dum Estaba el niñito Dios Durum-dum-durum-durum-dum-dum-dum-dum Estaba el niñito Dios Ay, niño, niño, no llores que ya viene tu mamá Tiene leche calentita, muchos besos pa' sanar Tiene leche calentita, muchos besos pa' sanar Durum-dum-durum-durum-dum-dum-dum Muchos besos pa' sanar Durum-dum-durum-durum-dum-dum-dum-dum Muchos besos pa' sanar Durum-durum-durum-durum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Estaba el niñito Dios, durum-dum-durum-durum-dum-dum, estaba el niñito Dios. Ay niño, niño, no llores, que ya viene tu mamá, tiene leche calentita, muchos besos pa' sanar. Tiene leche calentita, muchos besos pa' sanar, durum-dum-durum-durum-dum-dum, muchos besos pa' sanar. Durum-dum-dum-dum, muchos besos pa' sanar.